la arena montado y ya y 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 ¿Para qué estoy llamando a César? Me equivoco, coño. ¿Me va a tocar? ¿Que si no? ¿Para qué estoy llamando a César? ¿Para qué estoy llamando a César? ¿Para qué la tienes ahí? ¡Va! ¡A por él! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vale, Iván! ¡Venga! ¡Vale, gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Viva la gafa! ¡Vale! ¡La llevo yo! ¡Vale! ¡Ve, viva la gafa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Me cago en ti! Gracias. 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 Ahí estamos ¡Ibase! ¡Me ils sont! Vamos a ver. Pues se juntan por ahí más. Los hemos llamado al, pero sí señores, sabemos quién es. ¡Sabemos quién es, saben quién es! ¡Vamos, Aitor, Aitor, Aitor! ¡Aitor, Aitor Hernández! ¡Aitor, Aitor Hernández! Ahí lo tenemos, el monstruo, el destructor del Pico Cross En esta temporada 2003, José Arruño Díaz, 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 Díaz. Díaz, 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 Díaz. Díaz, 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 Díaz.